El fenómeno de las mujeres en la revolución era una revolución dentro de otra revolución. Una mujer de nuestro tiempo se ilumina desde el cantil de una criolla sin pelumbra y de esas crisis que solo ya es terminar, de la manígua y las montañas más se alumbra, de la manígua y las montañas más alumbra. La mujer de nuestro tiempo se levanta a la vanguardia de cada complemento y en las mañanas lo hace todo mientras canta sin darse cuenta que es ella misma el centro y no es detrás de un gran hombre sino al lado que ella está y tantas veces marcha alante dando rienda a su verdad Una mujer de nuestro tiempo llena de oportunidad se va creciendo dando amor, fidelidad Todos somos uno solo, ya no tiene marcha atrás Una mujer en estos tiempos pone todo en su lugar No hay profesión que se interponga, no hay historia si no está Una mujer en estos tiempos es farol de libertad Y no es detrás de un gran hombre sino al lado que ella está y tantas veces marcha alante dando rienda a su verdad Una mujer en estos tiempos llena de oportunidad se va creciendo dando amor, fidelidad Y todos somos uno solo, ya no tiene marcha atrás Una mujer en estos tiempos pone todo en su lugar No hay profesión que se interponga, no hay historia si no está Una mujer en estos tiempos es farol de libertad Una mujer de nuestro tiempo es revolución, es la revolución Trabajando somos uno y caminando por la unidad Una mujer de nuestro tiempo es revolución, es la revolución Flor de inspiración, todos los cangan, todos los renuevan, son revolución Una mujer de nuestro tiempo es revolución, es la revolución Demostrando que lo mismo somos o nuestra voz se levanta Una mujer de nuestro tiempo es revolución, es la revolución Una mujer de nuestro tiempo es toda revolución